Hola, ¿cómo te va? Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Para mí es un verdadero agrado poder estar aquí junto a ti en este momento. En este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. Soy tu amigo el pastor Michael Marcado. ¿Desde dónde estás en este momento mirando la TV Nuevo Tiempo? Quiero enviarte un saludo muy especial. Tal vez tú estás desde Centroamérica, desde Europa, desde Sudamérica o Norteamérica. Recuerda que donde tú estás sí es posible tener un tiempo de paz. ¿Sabes? La paz pasa a través de la oración a Dios. La Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene un hermoso regalo para ti y quiero mostrártelo. Mira, tenemos esta hermosa guía de estudio que lleva por título Marcadas por la Fe. Si tú quieres conocer un poco más acerca del rol de la mujer, ¿verdad? Dentro de los tiempos bíblicos, las mujeres, las distintas mujeres que tuvieron fe, que tuvieron mucha fuerza, mucha valentía dentro del marco bíblico, yo te invito a que solicites esta hermosa guía de estudio al número que aparece en pantalla. Es totalmente gratis para ti. O si también prefieres escribirnos un correo electrónico. Recordarte que estas guías de estudio llegan gratis gracias a los aportes financieros de nuestros ángeles de esperanza. ¿En algún momento te preguntaste si Dios escucha tu oración? Hoy día abordaremos un tema importante. Una mujer que clamó a Dios y necesitaba una respuesta inmediata de parte del Señor. Si tú necesitas que Dios responda, si tú quieres ver la respuesta de Dios en tu vida, quédate aquí con nosotros porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Dios te bendiga. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur había regresado para poder libertar a Filipinas. Sabes, la historia nos cuenta que él ya había abandonado ese lugar, pero al retornar él obtuvo victoria. Seis periodistas en aquel momento se reúnen para poder entrevistarle. Querían hacerle distintas preguntas. La historia nos cuenta que en ese momento Douglas MacArthur estaba cansado, estaba agotado. Tal vez no era el mejor momento para hablar ni para ser entrevistado, pero uno de los periodistas le pregunta, por favor cuéntenos, ¿qué le pareció? ¿Qué opinión le merece esta victoria? ¿Ha derrotado a sus enemigos? Queremos saber cómo se siente usted. En aquel momento, Douglas MacArthur simplemente los mira, agacha su cabeza y guarda silencio. Aproximadamente después de unos 40 segundos, él vuelve a levantar su cabeza, ¿sabes? Y él les dice lo siguiente, Los periodistas lo miraron sorprendidos, no esperaban esta respuesta. Y fue en ese momento cuando, una vez más, el señor Douglas MacArthur dijo lo siguiente, Saben, como cristianos a veces nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de orar. Si ustedes quieren, también pueden arrodillarse junto a mí, porque mi oración hoy para Dios es la siguiente, Señor Dios, por favor, que hoy sea la última guerra. ¿Cuál es la petición que tú tienes? ¿Qué es lo que quieres pedirle a Dios? Tal vez no sabes qué decir, tal vez frente a lo que estás viviendo no sabes cómo actuar, no sabes cómo responder frente a las preguntas que tal vez la vida te coloque en la mente, a través de tu cónyuge, a través de tus hijos, tus hijas. Sabes, es un buen momento para que, tal como lo hizo el general Douglas MacArthur, cuando finalizó esta Segunda Guerra Mundial, él oró y tú también hoy debes hacer lo mismo. Es que no necesitas explicar mucho, lo que necesitas hacer es doblar tus rodillas y agradecerle a Dios por todo lo que tienes. La petición de Douglas MacArthur en aquel momento fue, Señor, que hoy sea la última guerra. ¿Cuál es la petición que tú tienes para Dios? ¿Estás buscando paz? Recuerda que el camino de la paz es el camino de la oración. Para poder llegar a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, necesitas, en primer término, buscar a Dios a través de la oración. Es por eso que en este momento yo quiero hacer una oración junto a ti. Hoy día vamos a hablar de un tema interesante. Hablaremos de una mujer en la Biblia, de Ana. Y el título para hoy es, Ana, Dios escucha tu oración. Pero antes de poder abrir la Biblia, ¿te parece si abrimos nuestro corazón a Dios? ¿A través de la oración? Ahí donde tú estás, quiero acercarme un poco más a ti para que juntos podamos orar, podamos conversar con Dios. ¿Te parece? ¿Cuál es la petición de oración que tú tienes? Quiero orar por ti en este momento. Tal vez estás atravesando por situaciones difíciles, adversas, tal vez hay enfermedad en casa, problemas financieros, y tú estás esperando que Dios responda una oración. Pero Dios no va a responder si tú no oras, si tú no pides, si tú no clamas a Él. Ahí donde estás, vamos a orar. Bondadoso Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas la oración. Sabemos que tú respondes también, Señor, a nuestras oraciones. Te quiero pedir de una manera muy especial por mis amigos, amigas que están detrás de esta pantalla. Nuestros amigos que tal vez están ahí mirando la TV Nuevo Tiempo en este momento. Ellos están esperando, Señor, una respuesta de parte tuya. Tú conoces cuáles son las necesidades, cuál es el milagro que ellos esperan. Responde, por favor, conforme a tu voluntad, Señor. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo, mira, yo aquí ya tengo la Biblia en mi mano. Yo espero que tú también puedas tener la Biblia en tu mano. Hoy día vamos a meditar en un tema muy importante que se encuentra en el Antiguo Testamento. Mira, vamos a ir al primer libro, te parece, de Samuel. Samuel, el capítulo 1 y el capítulo 2, encontramos una historia impresionante. Aquí se nos habla del nacimiento de un hombre, sí, pero antes de ello, ¿sabes?, se nos presenta una historia familiar. ¿Te parece si vamos al texto bíblico? Antes de ingresar desde el versículo 1 en adelante, yo tengo un regalo para ti que quiero que guardes ahí en tu mente. Tal vez estás desde un dispositivo con tu Biblia digital, subrayala, márcala. O también puedes anotar en una libreta de notas, en una bitácora. Primera de Samuel, el capítulo 1, el versículo 10, dice lo siguiente. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿A quién se refiere? A una mujer, así es. Ana es el nombre de ella. ¿Por qué con amargura de alma oró a Jehová? ¿Qué era lo que le amargaba? ¿Qué era lo que le preocupaba? ¿Qué era lo que le causaba el dolor para que ella orase? Dice, lo importante del texto, dice que ella oró a Jehová. Ella dejó sus cargas en él. Lloró abundantemente. Mira, para poder darnos cuenta de lo que trata esta historia, necesitamos acudir rápidamente al versículo 1. Y quiero contarte algo interesante. Desde el versículo 1 hasta el versículo 8, marca tú en tu Biblia, encontramos la aflicción de esta mujer, aflicción de Ana, por la infertilidad, bien digo, por la infertilidad. Esta mujer era infértil, no podía tener hijos. Sabes, en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, no poder tener descendencia era considerado incluso a veces como una maldición para ellos. Aquí aparece un hombre, el Cana. Vamos al texto bíblico. El versículo 1 en adelante dice lo siguiente. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tojú, hijo de Suf, Efrateo. Mira, aquí estos primeros versículos o este primer texto nos muestra algo importante. Se habla de Elcana. Elcana es descendiente de Suf. Por lo tanto, Suf pertenece a la línea, a esta línea, ¿verdad?, sacerdotal, que era la línea levita. ¿Por qué te menciono esto? Es importante que tú te grabes esto, porque más adelante, dentro de la petición que hace Ana, es muy importante lo que ella pide para el hijo que estaba pidiendo en el milagro que le pedía Dios. Cuando nos damos cuenta de esta clave que tú puedes encontrar en el primer libro de Crónicas, el capítulo 6, el versículo 16 al 30, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Elcana pertenecía a una línea familiar de levitas. ¿Correcto? El relato bíblico continúa y dice lo siguiente. Y tenía él dos mujeres. Así es. La Biblia dice que él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Más o menos tú puedes, tal vez, dilucidar un poco en qué consistía el problema. Mira, la poligamia en los tiempos bíblicos, en aquellos tiempos, era practicada y era permitida. Pero esto no es sinónimo que sea la voluntad de Dios. Que fuese practicada no significa que a Dios le agradaba, sino por el contrario. Incluso hay relatos bíblicos y extrabíblicos en la historia que muestran que esta no fue la voluntad de Dios. La poligamia, tener más de una mujer o más de una esposa. Sin embargo, aquí se estaba practicando ya esto. ¿Correcto? El problema es evidente. Hay circunstancias difíciles. Hay dos mujeres que son mencionadas aquí. Ana y Penina, ambas esposas del Cana. Y el relato bíblico nos presenta que una sí tenía hijos, pero la otra no los tenía. Posiblemente Ana tenía el sueño de muchas mujeres, ¿verdad? Encontrar a un gran hombre, casarse y posteriormente a ello tener su descendencia, tener hijos. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Siló. Donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Mira, en aquellos tiempos ellos ofrecían sacrificios a Dios, pero no lo podían hacer directamente ellos. Tenían que subir y entregar esos sacrificios sin mancha, sin defecto, para que los sacerdotes puedan realizar todo ello. El relato bíblico dice que subía este hombre con sus esposas, pero ahí pasaba algo. El versículo 4 dice, Los hijos que tenía Penina ya recibían una parte, de acuerdo al ofrecimiento que ellos realizaban para Jehová. Pero, ¿dónde estaba Ana? ¿Qué pasaba con Ana en ese momento? El texto dice, Apreciado amigo, amiga, el contexto de la vida de Ana no era fácil, evidentemente. Era un contexto un poco complejo. Tal vez ella en todo momento miraba a su derecha, a su izquierda y veía a su colega, por así decirlo, a Penina, también la esposa de Elcana. Pero no solamente ella tenía que compartir al esposo, sino que se daba cuenta que Penina tenía hijos y ella no podía tener hijos. Mira, el relato bíblico es interesante porque desde el versículo 9 en adelante, nos damos cuenta que algo acontece. Hay un cambio drástico y ahora ya no solamente se ve una aflicción por la infertilidad, sino que ahora se ve que esta aflicción conlleva a Ana a realizar un acto. Y es el acto de una oración. Es una oración ferviente que se realiza, como dice el texto bíblico, en el templo. Ella acude a un lugar para orar. ¿Por qué no oró donde estaba? La práctica en aquel tiempo lo indicaba de esa manera. Ella tenía que acudir al templo. Mira lo que dice, antes de pasar al versículo 9, quiero que tú puedas leer el versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola, colocándola triste, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Interesante que el relato bíblico nos presenta a Penina para con Ana como su rival, ¿no? No la presenta como una colega, no la presenta como una amiga, sino como su rival. Pero tal vez lo más triste de esta historia es que aquí vemos burla, aquí vemos molestia. El texto bíblico menciona y dice que Penina se burlaba, molestaba a Ana, simplemente por no poder tener hijos. El relato bíblico continúa y dice lo siguiente, el versículo 8. Y el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Sabes, hay cosas que muchas veces una mujer necesita y que tal vez un hombre no puede, no puede solucionar. Llevándolo a un plano mayor, hay muchas cosas que un ser humano, sea hombre o mujer, necesitan y que la solución, sabes, no podrá ser satisfecha por nada temporal, por ningún otro ser humano, solamente por Dios. Por supuesto, Ana amaba al cana, su esposo, pero ella también necesitaba poder experimentar este milagro de poder traer hijos al mundo. Tal como lo hacían todas las mujeres en aquellos tiempos. Es por eso que el cana le dice, ¿acaso no te basto yo? Bueno, no bastas, te amo, son amores distintos, pero yo necesito esto. Y es aquí cuando esta aflicción que tiene Ana la lleva a realizar una oración. Desde el versículo 9 al versículo 20, yo te invito a que tú leas todos estos versículos. Yo simplemente voy a dar un ponteo de ideas desde el texto bíblico, donde Ana presenta esta oración en el templo de Dios. El texto bíblico dice así, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, después que fue con su esposo, después de que fue también con Perina, a ofrecer estos sacrificios para que los sacerdotes, levitas de aquel tiempo, puedan presentárselos a Jehová. El texto dice que ella había comido, bebió, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella fue y oró. La historia nos relata que ella va con amargura de corazón. La historia nos cuenta que ella se encuentra llorando amargamente. Y es ahí cuando ella realiza esta oración. Pero mire, es interesante porque dentro de esta oración existe una promesa. Hay un voto. El texto bíblico dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, si te acuerdas de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Mira, acá vemos algo muy especial. Al inicio mencionamos y dijimos que la línea familiar o sacerdotal del cana era levita, ¿cierto? Cuando vamos a la historia bíblica, nos damos cuenta que evidentemente los niños que venían de familia levita tenían que ser dedicados a Jehová, por supuesto. Pero esta dedicación incurría a partir de los 30 años en adelante, de los 30 a los 50 años en adelante. No a la edad que está haciendo esta promesa esta mujer. Ana quería ir un poco más allá. Ana quería entregar una gratitud a Dios. Ana no estaba haciendo una petición egoísta. Ana le pedía a Dios el privilegio de tener un hijo. Sí, pero le dijo, tú me lo das y yo lo podré tener por un poco tiempo. A los tres años de edad, Ana le está diciendo a Dios, yo lo entregaré para que otra persona lo críe. Ana estaba confiando no en su fuerza. Ana no estaba confiando en lo que ella podía dar, sino en lo que Dios podía responder. Y aquí hay una enseñanza grandiosa para nosotros en este momento. ¿Cuál es la petición que tú tienes para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Preguntó Jeremías. Mira, lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. ¿Por qué Ana está haciendo este voto? Este voto aparece también en el Antiguo Testamento, en Números, el capítulo 6. Este voto es un voto estipulado para los nazareos. Y este voto tenía aproximadamente unos tres puntos importantes. Por ejemplo, a los niños que eran dedicados como nazareos, tenían una abstinencia de cualquier producto que viniese de la uva. Ellos no podían tomar nada ni comer nada que proviniese de la uva. Aparte de ello, otra de las características de los nazareos era que ellos no podían participar de un momento de luto. Ellos no podían tocar el cadáver de un muerto. No podían hacer esto. Aparte de ello, ellos tampoco podían pasar, como dice el texto bíblico, navaja por su cabeza. Ellos no podían raparse. ¿Sabes por qué? Porque esta era una señal tangible, era una señal física y era una señal observable. Permitía que otra persona del pueblo, que otro hombre, que otro clan, que otra familia, los viesen y dijeran, hey, si él tiene el pelo largo, es porque es nazareo. ¿Pero por qué Ana hizo este voto? En este voto nosotros encontramos dependencia de Dios. En este voto encontramos confianza en Dios. Apreciado amigo, el ser humano, para poder tener una respuesta de Dios, necesita confiar en el poder de Dios. Y aquí pasamos rápidamente, ¿verdad? Al tercer punto. Porque en el tercer punto vemos que esta oración es respondida. Al tercer punto nos damos cuenta que hay un nacimiento. Y el nacimiento viene con una dedicación. En el versículo 21 dice lo siguiente. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuánto lo pedí a Jehová. Sabes, el nombre Samuel significa, ha escuchado Dios. Y Dios también hoy te dice, yo quiero escuchar tu oración. Yo puedo responder tu oración, pero necesitamos tener fe. Muchas veces una respuesta es un sí. Muchas veces la respuesta de Dios viene con un no. Pero muchas veces también es una espera. ¿Sabes? Un sí es una bendición. Un sí de Dios es una bendición. Un no de Dios es una protección. Y una espera de Dios es, continúa confiando en mí. Apreciado amigo, amiga. Sabes, la oración de Ana fue respondida. El texto bíblico dice lo siguiente. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. ¿Cómo te sentirías tú cuando Dios responde a una oración? ¿Cómo te sentirías tú cuando Dios te entrega lo que tú pides? Un sí es una bendición. En el capítulo 2 encontramos esta respuesta de parte de Ana. Ana está contenta, Ana está feliz. Y aquí encontramos, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, anótalo, léelo. Yo voy a dar una punteada simplemente a estos textos. Encontramos el agradecimiento y la alabanza de Ana. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios responde, tú tienes que agradecer a Dios. En el versículo 1 en adelante ya dice, Y Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación. Cuando Penina se burlaba de Ana, Ana no hizo caso a ello. Tocó sus emociones, le afectó, le dolió, por supuesto. Pero ella decidió confiar en Dios. Ella no fue a amenazar a Penina por las burlas, ni la trató mal, sino por el contrario que ella acudió a orar. Tú también hoy necesitas concentrarte en lo que Dios puede hacer y dejar de prestar atención a lo que tal vez estás ahora viviendo en el sentido de ataque, de burla. Tú podrás agradecer como lo hizo Ana, entre tanto, entre tanto, que tú confíes en Dios. Recuerda este último texto. No hay santo como Jehová, al versículo 2 del capítulo 2, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Apreciado amigo o amiga, hoy hemos aprendido de una mujer de la Biblia, Ana. Dios escucha tu oración. Recuerda, tu mejor refugio es Dios. No hay Dios como este Dios verdadero. Yo te quiero hacer una invitación en el nombre de Jesús. ¿Te gustaría también entregar tus cargas, tus peticiones delante de Dios? ¿Te gustaría que Dios responda a tu oración? Si es así, yo te invito a que ores conmigo. Señor nuestro Dios, te damos gracias porque tú respondes la oración. Gracias, Señor, porque a través de la oración podemos entregar todo delante de ti. Bendice a mis amigos, amigas que están del otro lado de la pantalla y que puedan recordar que cuando tú respondes podemos gozarnos en ti y agradecer. Bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga. Adiós. Amén. 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 Gracias por ver el video.